Como heroínas fueron recibidas las integrantes del equipo femenil de soccer en la ciudad de Nueva York. Las cuatro veces campeonas de la Copa Mundial de la FIFA desfilaron en la Gran Manzana en celebración de su histórico desempeño de 26 goles en Francia, un récord muy por encima de cualquier otro mundial femenil. Tras el desfile, las integrantes de la selección hablaron entre ellas Megan Rapinoe, quien está en medio de una controversia por su rechazo a ir a la Casa Blanca. Con humor y también referencias políticas, Rapinoe habló de lo que las campeones representan, diversidad y también unidad. Escuchemos. Vamos a ver parte de su discurso. Rastas, tenemos tatuajes, tenemos cabello de todos los colores. Y todo lo que hay entre eso y lo que acabo de mencionar. Ella está hablando precisamente de la diversidad, de lo que este equipo femenil representa. Ellas tienen todos los looks, colores de cabello, también tienen tatuajes. Algunas de ellas forman parte de la comunidad LGBTQ. Y con honor dicen que pueden representar a todas las personas del país. Y además son campeonas. Así que, pero eso sí, tienen una polémica porque mientras deciden si ir o no ir a la Casa Blanca, mientras tanto vamos a pasar con Blanca Rosa Vilchez, quien está en la ciudad, para que nos amplíe un poquito más de ese Nueva York. Blanca Rosa. Hola, Aranza y Borja. Efectivamente, como pueden escuchar, una gran caravilla aquí en la ciudad de Nueva York que se volvó a saludar a las campeonas mundiales del fútbol. Realmente una gran alegría para toda la ciudad, sobre todo para las niñas. Es impresionante la cantidad de niñas futbolistas que han salido a las calles, obviamente traídas por sus familiares para poder estar cerca de sus heroínas. El gran tema hoy día ha sido el pago igualitario para las mujeres futbolistas, tanto como para los hombres. Lo que se ha escuchado a través del transcurso de esta mañana, y no solamente por parte de las jugadoras, sino también por parte de los asistentes, ha sido que si ellas, es la cuarta vez que ganan este campeonato mundial, y la segunda consecutiva, y que también todos los ingresos económicos para estos campeonatos son superiores a lo del campeonato de fútbol masculino, ¿por qué no se les paga igual a las mujeres que a los futbolistas hombres? Y durante el transcurso de esta mañana, es el mensaje que más se ha escuchado aquí en la ciudad de Nueva York. Es realmente impresionante cómo ha pegado este mensaje, incluso en niñas con las que hemos conversado, y que por supuesto en el transcurso del noticiero de esta tarde les vamos a tener una amplia cobertura sobre este tema. Regreso con ustedes.